Que bendición estar nuevamente reunidos un domingo más, damos gracias al Señor, Dios ha sido bueno, estamos aprobando nuevos equipos, vamos a hacer cosas diferentes, Dios se place también en que vayamos cada día innovando, buscando cada día mejorar, así como por que prospera nuestra alma, nuestro ser espiritual, Él también desea que prosperemos en todas las cosas, entonces es una iglesia que va en avanzada, poco a poco, Dios ha permitido un crecimiento correcto de este lugar, un crecimiento paulativo y esto es bueno, porque cuando se crece a veces muy exorbitantes, hermanos, no hacemos raíces, no hacemos un tronco fuerte y termina cayéndose el árbol, es como aquellos pollos que muchas veces lo alimentan y lo alimentan y lo alimentan y lo alimentan en estas grandes avícolas, pero muchos de ellos no pueden caminar bien, muchos de ellos no pueden andar bien, solamente comen de día y de noche y es una alimentación y un crecimiento incorrecto, entonces crecer como iglesia de esa manera no es bueno, porque al final del camino terminamos cayendo, tropezando o no podemos movernos de la manera correcta, entonces el crecimiento es paulatino, aquella gallina que tenemos en casa, ellos que crían esa gallina de patio, sus patas están fuertes, cuando usted la va a morder, estos huesitos de ahora, porque yo soy huesero, el que yo a veces tengo que comérmelo en el condido porque yo trituro el hueso, no sé, me gusta, el pollo, no es casi todo, yo voy a estar de aquí, me gusta chupar el huesito y la pata y esas cosas y comienzo a comérmela, entonces estoy raca, raca, raca y se quiebran suave, pero vaya una de patio y te arranco tiempo, porque están firmes, están duras, gallinas duras y tú vas a comer y sientes sabrosa, muy rica, pero la sientes fuerte, entonces así debe ser el crecimiento correcto de toda persona que vamos creciendo espiritualmente, fuertemente, no así que nos alimentamos y cuando vamos a ver, estamos débiles, estamos gordos, estamos que no podemos funcionar bien, entonces como iglesia, nosotros también tenemos ese crecimiento paulatino, Jesús dijo cosas mayores harán, entonces los discípulos hicieron cosas mayores y los otros han hecho cosas mayores, hasta el día de hoy el evangelio ha llegado y no ha cesado, entonces vamos a crecer correctamente, así que bendigo sus vidas, damos gracias al Señor por estar aquí un domingo más, bendecimos a todos los que llegaron, quiero que hagas algo y se ponga sobre sus pies, un momento, quiero que me apaguen esa luz de allí, estas dos luces, me la apaguen por favor, no hay problema, no se ve mal el video allí, todo bien, yo vamos a hacer algo diferente, oye, quiero que se ponga sobre sus pies, un segundo, y quiero que cierre sus ojos, no los abra, cierre sus ojos, un momento, todos, vamos a cerrar los ojos, ahora agarre a la persona que esté ni al lado, tómale la mano, pero con los ojos cerrados, no haga trampa, por favor, ojos cerrados, cierre sus ojos, pero en serio, esto es espiritual, vamos a hacer un ejercicio espiritual, ahora yo quiero que el que está en la esquina, trate de salir de su asiento con los ojos cerrados, venga gente con los ojos abiertos, salga de su asiento, den un paso, no abra, tiene los ojos abiertos, cierre los ojos, todos los ojos cerrados, nadie abra sus ojos, ahora traten de caminar, traten de avanzar un poco, los ojos cerrados, no abra sus ojos, salgan de su asiento, traten de caminar, ahora, ahora, a la izquierda, nodo a la izquierda, a la derecha un poquito más, hacia atrás, un poquito, vamos, 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 así, toma sus ojos, vamos, un poquito más, hacia adelante, no, cierre los ojos, claro, cierre sus ojos, no cierre, venga, 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 el malapati está abriendo los ojos, todos los ojos cerrados, no haga trampa, ahora tiene que ir a un poquito, para atrás, un poquito más rápido, un poquito más rápido, ahora un poquito más rápido, ahora hacia adelante, hacia adelante, hacia la derecha, hacia la derecha, ahora, un momento, ahora deténdanse aquí, ahora abran sus ojos, miren en la posición de mirar, ahora, ahora, vamos a dar a uno a centrarnos, y se lo voy a explicar, el domingo pasado hablamos sobre aquel hombre, que había nacido ciego, y haber nacido ciego, él no podía ver, ven ahora un poco la complicación de poder andar, y no poder ver bien, hace que todos nos podamos tropezar, porque tú no sabes quién está atrás, quién está adelante, pero este hombre recibe la vista física que él no tenía, salió de una condición, y de la posición que acostumbraban a llevarlo, entonces, este hombre estaba limitado, limitado, y a estar limitado, no podía funcionar correctamente, pero cuando él comienza a ver, ya su limitación se fue, ya no era el ciego, y la gente habla, ¿será que será el ciego este el que? Dice, sí, ese mismo soy yo, entendemos algo que cuando podemos ver, y podemos observar las cosas, podemos llegar a un punto, definido, en un tiempo preciso, hasta podemos calcular nuestros movimientos, para poder moverlo, desplazarnos, porque tenemos vista, usted se imagina a alguien que va conduciendo y dice, querido hombre, estreba adelante, soy ciego, todos nos vamos a preocupar, ¿cierto o falso? Este hombre va manejando, sin ver el camino, ahora, lo mismo, nos puede ocurrir a nosotros, en el ámbito espiritual, podemos estar andando, caminando, pero ciegos espirituales, y andar ciegos espirituales, nos puede llevar a golpearnos, a tropezarnos, a caernos, puede llevarnos hasta cometer errores con personas, porque no tenemos los ojos espirituales abiertos, entonces, esto pasaba muchas veces con las personas que no son, que no pueden ver, andan con un bastón golpeando todo, y a veces tropiezan, cuando caminan por senderos nuevos, ¿lo han visto? O muchas veces lo agarran y lo toman y lo llevan al lugar porque no pueden ver, entonces, tener visión es muy importante, pero aún tener la visión espiritual es aún mejor, porque ésta nos direcciona para una vida eterna, nos hace vivir correctamente aquí, y nos hace movernos a la manera de Dios, porque no andamos sin rumbo y sin dirección, sino, que somos guiados a través del Señor, porque nuestros sentidos y ojos espirituales están abiertos, así como podemos tropezar, si como estábamos en antes, todo el mundo caminando para atrás, y confiando en uno de ellos, pero no sé qué es agarrar, porque usted se imagina un ciego guiando a otro ciego, ¿dónde van a llegar? Vamos a caer, entonces, la iglesia del Señor es una iglesia que tiene que tener visión, nuestra vida no puede carecer de visión, porque ¿cómo andaremos? ¿qué haremos en el futuro? Entonces, nuestra vida debe ser direccionada conforme a las metas, propósitos que podemos tener, familiares, intelectuales, esto también se mueve en el vínculo personal. Tú le preguntas a alguien, ¿qué vas a hacer hoy? Y dice, no sé, donde el viento me lleve. Y podemos caer en esta situación de vivir una vida rutinaria, una vida que carece de visión, de propósito y de dirección. Pues Dios, a través de su palabra, y vamos a verlo ahora, siempre ha querido que el hombre tenga visión, siempre ha querido que el hombre vea más allá, siempre ha querido mostrarle al hombre lo que quiere hacer con él, y también quiere hacer cosas mayores para la próxima generación. ¿Qué sería de hoy la iglesia si hombres antiguos no se paraban en la fe, cruzaron mares, llegaron a diferentes lugares, pusieron su vida en peligro solo por una visión? De que el evangelio se extendiera. Entonces la iglesia no puede carecer de visión. Tu vida no puede carecer de visión, porque andaría ciego espiritual, y andar ciego espiritual es por y lentamente. Porque tu vida carece de sentido. ¿Por qué usted cree que hay planificación en el gobierno? ¿Por qué hay una planificación en las empresas? Ahora, ¿quién planifica en su hogar aquí? ¿La cuenta o aquí? Bueno, vamos a pagar la cuenta de lo que sale. ¿No? Usted tiene una visión de cómo va a pagar esa cuenta. Eso es un plan. Dios tiene un plan. Amén. Dios tiene un plan para contigo. Dios tiene un propósito para contigo. Pero una iglesia sin visión, una persona sin visión, está en peligro. Porque si usted no saca su presupuesto anual, mensualmente, y usted saca su cartón y dice, tengo que meter 16 horas, porque no me está alcanzando para apagar la luz. Si no hay una planificación. Pero usted visualiza lo que va a hacer para poder llegar a ese objetivo. Pues así somos nosotros como iglesia. Y así a través de la Escritura se lo quiero demostrar hoy. Cómo Dios usa la visión para bendecir a otros. Cómo Dios usa las visiones en hombres. Cómo Dios le da visión espiritual a muchos hombres que hicieron grandes cosas. ¿Cuánto me acompañan a la Escritura? Y quiero el día de hoy que comencemos con este texto que está en Daniel 10, capítulo 7. Vamos a leer algunos textos para que podamos nosotros de alguna manera ver que es una visión. Dice así, Daniel capítulo 10, verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Wow, me pregunto yo. Daniel pudo ver la visión, pero los hombres que estaban con él no la pudieron ver. Esta es Daniel 10, capítulo 7. Versículo 7. Yo, escuche esto. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron aquellos hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran qué? Una cosa es poder oír y otra cosa es poder ver. ¿Me sigue, Iglesia? Porque podemos oír de lo que otros han hecho, podemos escuchar que Dios puede estar aquí, pero no tenemos una visión clara porque dice que solo él la vio y porque lo que estaban conmigo. ¿Por qué carecieron de esa visión? Ahora, más adelante, lo vamos a resolver porque vamos a ver algunos textos bíblicos. Dice así, que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor. Esta visión que llega a Daniel, porque quiero que entendamos algo, no quiero centrarme en lo que Daniel vio en ese momento, sino quiero centrarme más en lo que Daniel sí pudo ver y nosotros no. ¿Por qué nosotros no alcanzaron a ver y andaban con Daniel? Ahora bien, quiero que también me acompañe a Hechos, capítulo 9, verso del 10 al 12. Hechos, capítulo 9, de 10 al 12. Solamente permítame llevarlos a donde quiero llevarlos. Permítame eso, vamos a buscarlo. Dice así, Hechos, capítulo 10. Capítulo 9, capítulo 10 al 12. Disculpen. Capítulo 9, verso 10 al 12. Lo estoy diciendo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Amén. Ahora quiero saber si ustedes están leyendo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor en visión. ¿El Señor en qué? En visión. Ok. Dios trabaja a través de visión. También. Ok. Ananías y Él respondió que me aquí Señor. Y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Sólo cuatro están leyendo. ¿Cómo llamado? Sánchez. Ok. Porque he aquí Él y ha visto en visión. Ay papá, aguanten aquí. Ananías vio en visión. Pero también aquí Pablo también ve en visión. O sea que para poder que una iglesia avance en la visión que Dios ha puesto todos tenemos que ver la misma visión. Para que tu vida personal avance en tu casa debe tener tu visión. Aún así que Dios se la haya revelado a uno en China y el otro en Japón. Camina bajo la misma visión. Por eso que la iglesia permanece porque caminamos bajo la misma visión. Entonces tener visión es muy importante porque cuando tenemos visión tenemos un destino ¿a dónde? Porque uno esperaba que llegasen a Él y el otro tenía que ir a Él. O sea que la visión hace que nos ay papá ahora sí vamos a avanzar. La visión hace que nos conectemos porque una casa dividida no prevalece. Si mi visión en mi hogar es separada a la de mi esposa vamos a tener problemas ¿en dónde? Entonces nuestra meta y visión tiene que estar conectada en una esa porque ambos vamos a rar hacia la misma dirección. Ella no puede estar pensando en China y yo en Japón porque si ella piensa en China y en Japón entonces ella va a querer comer arroz frito y yo no quiero arroz frito. ¿Me siguen? Hasta para ir al súper la inició. Ustedes se imaginan que mi esposa me traiga algo y dice ¿y este dónde lo saca? Este es un nuevo elemento que vamos a probar. Pero ella dice sí es que lo mismo es una receta y es así se prepara así se prepara así le echan un poquito de salsita y va a quedar bueno entonces ella me mete en porque si caminamos juntos en la visión llegaremos al y al destino. Ok en este caso podemos ver que la visión fue revelada a ambos uno la esperaba y el otro se la había dado para que cumpliese lo que Dios había determinado hacer. Pablo no podía ver antes veía pero la visión que Pablo recibió no solo fue una cuando tenemos ambas visiones conectadas vamos a triunfar amén porque puedo tener la visión natural pero sin la espiritual no va a poder avanzar el profeta Joel hoy lo dije bien nosotros le decimos Joel en Panamá el profeta Joel le dieron una profecía una visión de lo que acontecería en hechos con los discípulos que sería derramado sobre toda carne el Espíritu Santo de Dios hay visiones que no te competen solamente a ti sino que también conectan a otras generaciones Joel y los discípulos solo se conocían por lo que se había dicho de él porque había distancias entre ambas cosas hay una visión que es extendida a futuro a generaciones y te lo digo así en mi país muchas veces los que son delincuentes y tienen familias y delinquen dentro de su hogar o sea dentro de su vínculo y no lo hacen afuera porque eso se da en mi país yo he visto algunos intelectuales no llevan eso a su hogar y nadie sabe y bueno si gente que andaba ni avisaba este hombre era eso y usted quedaba pero como hace ese hombre muy respetable muy amoroso no lo llevaba a su hogar porque él no quería que esa visión entrara ahí aún haciendo lo bajo él tenía una visión de donde quería llevar a su familia no la llevó a su hogar pero si también hay gente que no le importa fuma su marihuana toma su roja su cerveza delante de sus hijos y esa visión o esa vida es traspasada a ellos él sale a robar y dice mi amor me llevé el banco y él dijo ¿qué? vio ropa vio esto compraron un súper compraron lo otro compraron un carro nuevo y él dice ¡ah! así es que se consigue no sé si me estás comprendiendo entonces estas familias comienzan a delinquir comienzan a delinquir el hijo comienzan a delinquir el nieto y eso trasciende de generación en generación ¿cierto o falso? se ve y creo que en esos países también se ha dado el caso y él dice pero toda esa familia yo he visto familias que le han matado nada más que a la mamá le han matado a todos los hijos porque todos siguieron el mismo ¿qué? la misma ¿qué? visión así que el que sigue una visión errada puede también sufrir las consecuencias de esa visión por eso que da importancia el acuerdo en que Dios le da una visión a uno y una visión al otro pero la visión proviene de la misma ¿qué? y cuando proviene de la misma fuente y de la fuente más segura esa fuente nos llevará a un destino correcto el profeta se derramaría sobre toda tarde vio eso y dice se va a derramar en los cortes de los tiempos y fue así y no ocurrió no estuvo allí pero vamos a seguir un poquito más quiero que me acompañen a segunda de reyes donde estoy hablando del nuevo y del antiguo para que vean que la visión de Dios se sigue moviendo y lo quiero llevar a algo muy especial hoy quiero bendecirlo con eso segunda de reyes capítulo 2 vamos a leer desde desde el 7 y ahora le explico de que trataba y vinieron cincuenta ya que lo quieren ¿no? segunda de reyes capítulo 2 versos 1 y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante y se pararon delante a los lejos y ellos todos se pararon junto al jodá habla de Elías y Elisero para que entendamos de lo que estamos hablando tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron de un lado ¿a qué? y pasaron ambos esto me lleva a mí a imaginarme lo que ellos oyeron de Moisés y lo que oyeron de Josué o sea que vino Elías y golpeó con su manto y dice que las aguas de ese lugar y pasaron en cero y lo demás y lo demás ¿qué? pasaron ahora vamos a seguir leyendo y cuando habían pasado Elías le dijo a Elisero pide yo quiero que me hayas y estar leyendo pide antes que sea yo y dijo Elisero te ruego que una que una que si quieres llegar más lejos no observes a cualquiera Elisero vio algo en Elías y le dije dame el doble pídeme lo que quieres yo quiero el doble de lo que quiere de la opción de lo que tú portas él había visto algo en él pero él quería extender lo que era Elías más allá voy a seguir leyendo tú sabes bueno de nuevo una doble porción de tu espíritu sea sobre mí y él le dijo cosa difícil has pedido que no es fácil hermano poder llevar un manto del señor hacer su obra no solo en lo espiritual en nuestros hogares en los trabajos en nuestra familia no es fácil llevar ese manto pero usted lo puede portar ahora vamos a leer dice y le digo cosa difícil has pedido si me vienes si me que si me vienes yo no sé que hay en la visión que hay en la vista que hay en el mirar en lo natural y en lo espiritual porque escuchen esto no sé si me si me están comprendiendo quiero saber si me están comprendiendo el Eliseo pide algo espiritual pide una visión espiritual yo quiero tener algo espiritual pero el profeta dice pero si me vienes o sea que tenemos que caminar con ambas visiones no puedo llegar al objetivo voy a retroceder un poquito Saulo o Pablo no podía llegar hasta donde Ananías porque estaba pero Ananías si podía llegar a donde Pablo pero se le fue dada la visión espiritual Ananías y llegó pero se le dio la visión espiritual a Saulo o a Pablo pero no podía porque le faltaban las la visión natural la visión la vista no sé si me están encantando para poder desarrollarnos y crecer tenemos que tener ambas visiones muy suave porque yo sé que esto no es tan suavecito entonces digerirlo como si uno va a comerse algo suavecito ahí va un pedazo de carne bien grueso no te lo puede meter todo una vez pedazo a pedazo y tienes que aguantar un poco y decir me ha acumulado un poquito porque no se me está dame algo de tomate y vamos pero ustedes se van a llevar esto y van a ser bien bendecidos van a bendecir su casa esto no se imagina y ya me quiero ir a lo último pero no voy a lo último Dios mío la emoción una vez uno se lo lleva y aconteció aconteció leyendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y el día subió al cielo en un torbellino y viéndolo cuando tú te conectas a lo que Dios te dijo y no le pierdes la pista será tú porque te lo dijo es lo espiritual lo que quiere hacer contigo pero tus ojos naturales tienen que ver lo que le dijo algo es que si me ves que soy arrebatado y dice y viéndolo ahí va y viéndolo este hombre Eliseo wow voy a hacer un poquito y tomando el manto de Elías que se le había caído se le cayó que el manto habla de cobertura habla de de lo que le había dicho te voy a dar esto esta es mi cobertura el manto de Elías y dice mira lo que hizo golpeó las aguas y dijo donde está Jehová el Dios de Elías y así que hubo golpeado del mismo del mismo modo siguió la misma que pero no es que se iba a quedar ahí la visión ahora él iba a hacer lo mismo y golpeó las aguas del mismo modo y se apartaron y pasó Elías y viéndolos los hijos ¿de qué? de los profetas que estaban escritos al otro lado quiero que entiendan algo aquí no quiero detenerme para leerle todo lo que dice el capítulo pero lo puede leer en su casa este hombre continuó con la pero los hijos de los profetas yo creo que entiendan algo vieron lo que hizo él pero si ustedes un poquito lo del capítulo más adelante ellos piden a Eliseo buscar a Elías y Elías le dice ¿para qué van a hacer eso? ¿para qué van a buscar a Elías? y dice no ya yo sé lo que pasó con él porque Elías había dicho Eliseo que iba a ser tomado iba a ser quitado pero estos profetas vieron también lo mismo que hizo Eliseo pero estos jóvenes no tenían la misma que no estaba ¿a qué? una iglesia donde el profeta o el pastor o el ministro está predicando y está hablando a la iglesia y la iglesia no se conecta a la visión van a andar buscando porque piensan que se le ha extraviado la iglesia ¿sí? estos hombres salieron a buscar por tres días a Elías porque no lo quiero llevar sin lectura creo que está por abajo dice aquí y dijeron que aquí con tus siervos cincuenta varones vayan ahora y busquen a tu señor quizás no ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha hecho en algún monte o en algún valle y él le dijo no enviéis Eliseo le dijo no enviéis mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo enviad pues enviad entonces ellos enviaron cincuenta hombres los cuales buscaron tres días Manolo ¿qué? y cuando volvieron a donde que se le había quedado que se había quedado el médico y él les dijo no le diga que no fuese no le diga que no se fuera Eliseo estaba conectado a la visión y eran hijos de profetas y no estaban conectados no entendieron la visión para que quise llevarlo a esto algo complejo porque a veces nuestra casa carece de eso nuestra familia nuestro hogar interno carece de eso porque mi esposa tiene una visión y yo tengo otra yo le dije a mi esposa no es por ahí Dios me ha dicho no es por ahí por ahí dice no espérate los hijos los niños todos aquí dicen que es por allá no no amor de Dios que no es por ahí anda a ver y se pierde que el tiempo cuando andamos sin visión perdemos el tiempo no perdemos carecemos porque tú puedes estar aquí pero tu corazón está lejos para poder agarrarte de la visión tienes que desearla Eliseo la deseaba él sabía lo que quería que era una duble porción de tu espíritu que hizo probó para ver si la tenía golpeó las aguas y se abrieron los demás vieron pero que fueron tras el viejo profeta cuando hay una visión que Dios quiere implantar y es nueva tenemos que conectarnos a lo nuevo que Dios quiere hacer la iglesia no puede avanzar sin que se aplique lo que Dios quiere hacer con un nuevo Dios quiere el profeta quita el profeta pone el profeta Dios me quitará a mí en algún momento pondrá otro pero tienen que adaptarse al manto que Dios le está colocando a esa persona así es nuestra casa cuando somos a veces de gobar no para hacer lo que queramos porque Eliseo no se va a ganar o le digo vaya pasaron tres días porque cuando Dios le da la autoridad al hombre en la casa y le dice siento yo que no debemos hacerlo entonces cuando hay un hombre cuando no tienen ni no están casados no tienen a alguien Dios la ayudará porque él es su hombre en la casa Dios es su hombre en la casa él la guiará pero si Dios le ha puesto un hombre como su pareja eso llama autoridad cobertura cobertura y a veces parece un poco raro pero Dios opera en la autoridad y hay visión y no solo hay visión hay realización porque algo como usted se imagina que mi esposa me dice a mí ay que me voy 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 Dios mío y le diga amor pero es aquí donde Dios no quiere es aquí lo que Dios quiere hacer no, no, no espérate déjame llevarte déjame que tú veas a Dios a través de mí ellos pudieron ver a Dios a través del cielo abrió las aguas se hizo un gran profeta un gran hombre de Dios y lo que hablaba pasaba tanto así jovencitos y jovencitas que están aquí dice que iba subiendo una colina hacia Vete no sé si la verdad creo que era así iba caminando y salieron cuarenta jóvenes jovencitos que están aquí cuarenta jóvenes y iba metiendo y salieron al camino y le decían a Eliseo Carlos Carlos Eliseo era Carlos porque ahí no dice la palabra o tenía entrada no sé si de repente tenía tenía aquí y aquí no tenía ya calvo calvo dice que comenzaron a gritarle los jóvenes calvo calvo y dice ¿sabe qué ocurrió? que Elías miró para atrás y lo maldijo dice que salieron dos osos y se comieron a los cuarenta jóvenes es algo es que está en la Biblia mira la magnitud del respaldo que Dios da sobre una autoridad cuando no se sujetan a la cabeza al hombre de la casa porque no es por machismo es porque Dios le dio esa autoridad la cosa no era mía porque piensas tú que la iglesia es mejor ¿para qué te puso el hombre? es la cabeza del hogar somos un equipo ambos somos un equipo porque yo tampoco hago lo que me haga la gana mi esposa me dice a mí no me parece eso y yo digo ¿no te parece eso? está bien pues no lo hagamos no lo hagamos que ahora es que no que yo soy el que mandó impídense de eso y que yo soy el macho macho no déjense de eso no no estoy hablando de eso estoy hablando de sujetarse a la visión cuando estás conectado porque yo puedo salir como una locura y él se ve y aguanta aguanta papito esa visión no es la de Dios ¿me sigue? amén pero cuando usted tiene en su espíritu esto se siente que se debe hacer de esa manera del que Dios da y tú aprueba lo de la autoridad Dios bendice amén amén Dios derrama su gloria y su poder porque no solamente es visión para ser no solamente es visión para ver sino visión para obedecer amén es decir y no es machismo porque en mi casa se compra casi todo lo que me puso aquí pero ella cualquier cosa que sea más arriba del nivel a veces me dice papi a veces me dice chevo cuando me dice chevo es que me van a pedir algo como muy extremadamente caro y cuando me dice papi es como un gustito o algo así algo más es como código chevo me va a pedir que saque la basura que haga yo estoy en mi silla yo cuando te lo veo papi yo este algo bueno ¿qué te pasa? es como código es Saúl ¿qué pasó? ¿qué pasó? pasó papi estoy aquí lavando el baño y ni siquiera hecha ya hecha por mi amor pero que esto es conectado de la visión tenemos familia fuerte llevaremos a nuestra familia a nuestros nietos a nuestras generaciones porque no andamos así no andamos así tener esta visión nos faculta nos lleva y ocurre lo mismo no acaba el cuento hermanos está el viseo está sitiado ¿se acuerdan de la historia? está con su criado su discípulo el hombre que camina al lado de él y el hombre preocupado no va a matar mira el bocotón de gente que hay afuera gente a caballo y esto y dice Dios mío tranquilo que no pasa nada él estaba viendo solamente con sus ojos ¿qué? pero ocurre que ya así como él hizo que él hizo era como medio bravito se comieron los ojos esos muchachos y cuando abriga hablaba algo era como muy muy duro decía Señor ábrele la vista a este así se lo dijo con una mano ábrele los ojos a este para que pueda ver y cuando se le abren los ojos al espíritu ven Carlos acá va y le dice ahora yo quiero Dios que tú le quite la vista a él y nosotros claro que siempre y que hizo el viseo lo guió hasta la puerta de qué desaparece ábrele la que llega y los puso y dice vengan síganme que yo se te lo voy a llevar todos los demás que dan un cielo es andar sin visión cualquiera te lleva a cualquier dirección ¿me sigue? esto está como rico y cuando le abren los ojos dicen estamos aquí aquí con trabajo que vamos tranquilos yo les mostré aquí después ustedes vienen acá que hay profeta cuando nosotros tenemos visión enseñamos al mundo que ellos hagan la sierra y lo llevamos al lugar donde hay pan y hay alimento del cielo que es la casa del señor voy a terminar con esto cuando están predicando que se quiere y no ya no se acaban a vos vayan a disfrutar visión tengan visión lo que Dios dijo caminen en la visión que Dios le ha puesto en sus hogares en su casa en su familia lo que Dios ha dicho de ti lo que Dios ha hablado de ti con esto quiero terminar y cerrar y quiero bendecir lo que Dios que Dios va a bendecir había un señor bastante ansiado iba caminando era un hombre que tenía muchos acres y él había sembrado por muchos años atrás junto con su padre unos robles pero ese día iba uno de sus nietos los más jóvenes que él tenía iba caminando junto a él y estaban cortando todos los robles habían pasado 50 años ya habían alcanzado la edad de maduración de corte de esos robles para dar una buena madera el señor ya tenía como unos 89 años cortando los robles todo bien cortando los robles y entonces le dice a todos los que están ahí preparen la tierra para sembrar más robles y el nieto que va con él caminando a su lado le pregunta y le dice hey abuelo ¿para qué siembra estos árboles? si tú no lo vas a ver le dice no estos que estoy sembrando hoy no son para mí son para la futura generación a veces no sabemos lo que hacemos hoy pero esto va a repetir de una manera especial para la próxima generación yo creo en eso yo creo en eso él de repente no lo verá crecer ni lo va a cortar pero la próxima generación lo hará hagamos familias fuertes con visión tenga visión en el hogar siempre en el futuro piensen a futuro piensen en su generación de sus nietos lo que es legado que tienen que darle para que sean esos árboles en la próxima generación ellos abren esos árboles yo creo fielmente en eso crezcan vayan tomen posición de la tierra que Dios les prometió no solamente es el que no conoce a Cristo Dios le ha dado la facultad a los hijos de Dios para que tengamos visión crezcamos empresarial matrimonial familiar en todo nuestro acto social vayamos y conquistemos ese territorio tengamos visión de alcance vayamos más allá no nos queremos enanos espirituales pensemos en el futuro crezcamos juntos como pareja como familia como esposo como con tu nieto con tus hijos vamos a pasarle esa unción ese ADN esa gloria ese espíritu que Dios derramó sobre cada uno de vosotros pero sabe quien lo guía hoy pero sabe quien le da la visión hoy a la iglesia el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra que nos lleva a soñar a pensar y a imaginarnos lo que va a ocurrir en el futuro no sabemos si Cristo viene y toma su iglesia mañana pero si no pasa enseñemosle a la iglesia que la próxima generación deben esperar y dar un crecimiento eso es la visión tanto espiritual como physical eso es lo que necesitamos no tengamos miedo de soñar sueños y visión es totalmente distinto la visión es cuando viene a ti el Señor por medio del Espíritu Santo y te revela que va a acontecer o que va a pasar la visión es actual iglesia para que no caigamos en cosas de entre de dos las visiones actuales todas debemos llevar a la porque ya aquí se habla de lo que ha acontecido de lo que está aconteciendo y de lo que ha acontecido si la visión que Dios te da o se para un loco aquí es que Dios me dio aquí que todos tienen que ramparse la cabeza ¿cómo es el sardelito que sale por ahí? ¿se parece a mí o qué? pero esa es la visión es el amor de Dios hacia sus hijos que los días antes vamos a estar mira esta es una generación tan privilegiada que si no nos separamos de la transmisión vamos en buen camino pero no quiere decir que Dios no ponga sueños en ti no quiere decir que Dios no ponga aspiraciones en ti porque de repente te queda ser un gran empresario pero no solo para ti sino que tienes preparado un acontecimiento que tú vas a financiar varias iglesias en diferentes países pero me niego a esa visión y no la camino porque mis ojos espirituales están disparados por otro lado y mis ojos naturales igual más caminar en la visión bendición amén caminar en la visión alcanzando generación y no importa si hoy está cerrando algo que no voy a hacer en el futuro pero las próximas generaciones si lo verán eso es tener visión espiritual y física Dios le bendiga pónganse sobre su pie vamos a hablar para pedirle a Dios que nos den esa visión esa visión que necesitamos en el nombre poderoso de Jesús ahí madre te damos gracias ahí vengase un momentito conmigo señor te damos gracias señor porque no somos una iglesia ciega somos una iglesia que tiene visión tanto espiritual como visión natural padre te damos gracias porque hoy podemos ver lo que quieres hacer en nuestras familias en nuestros hogares en nuestros matrimonios padre en los lugares de trabajo padre en las escuelas tú tienes una visión de llevarte evangelio de hacerlo más allá padre creemos que tú usarás a cada miembro de este lugar a uno de otras iglesias para extender tu visión padre la acogemos la tomamos nos aferramos a ella pero la echamos a andar con nuestros ojos espirituales también padre creemos que veremos multitudes tú diste una visión a esta iglesia tú has hablado que vendrán mucho más este espacio se quedará corto este espacio va a ser reducido para la cantidad de personas nos vamos a extender al norte al este al sur vamos a extender nuestras estacas pero tú estás preparando tu iglesia tú la estás alimentando correctamente tú la estás abonando para que crezca como esos robles que a su tiempo serán cortados para ser buena manera oh padre úsanos y seamos útiles para ti en el nombre de Jesús padre yo bendigo sus vidas yo bendigo sus salidas su entrada sus hogares los hogares donde van a trabajar señor guárdalos cuídalos protéguelos pero sobre todo padre dale sueño y dale visión la visión tú la recibe el espíritu porque viene a ti y queda impregnada por el Espíritu Santo y los sueños son cuando los recibes cuando estás durmiendo señor que ambas sean manifiestas en la vida de cada uno de mis hermanos para que puedan arrancar y puedan llegar al propósito y al destino que tú la has trazado en el nombre de Jesús y una iglesia que se va para el cielo dice amén somos bendecidos los bendecidos el ser humano lo vemos en el nombre de Biblia